hola muy buenas bienvenidos a dicacheme hoy tenemos un faction focus de los far slayer los matafuegos y para ello estamos acompañados nuevamente de nuestros expertos en duardines ellos son juanma a mi derecha y el señor goyo aquí abajo el goyo que viene naranja con fuego y con mi taza de bookman pues porque es fácil un focus de far slayer bueno porque era estaba planeado y además hemos decidido aprovechar un poquito ya que han anunciado que va a haber una caja a principios de año de far slayer contra aidonet fuego contra agua pensamos que era buen momento aunque tendremos que hacer un faction focus nuevo de far slayer posiblemente dentro de 234 meses porque se espera que con la salida caja haya haya nuevo libro pero bueno para aquellos que les haya entrado el hype a ver la caja y se los quieran hacer ya por lo menos que no vayan a ciegas en el tiempo que nos espera hasta que salga ese libro yo creo que para febrero no decían que en principios de 2022 suelen anunciar con 23 meses de adelanto por ahí yo creo que ande pues nada chicos como la otra vez primero los conceptos básicos o una definición del ejército se parece empezamos con juanma que tenemos aquí a mi lado bueno pues far slayer es uno de los mejores ejércitos a melee lento resistente y hay gente que dice que es no es lo más divertido del mundo de jugar que no tienen mucha movilidad pero a mí me parece que tienen más más táctica y más enjundia de la que de la que parece y como todos los ejércitos enanos pues un ejército que no me cansaré de jugar nunca tú o yo por su opinión de carlador de carlador de far slayer a mí me encanta todo lo que sea duardi llevo muchos años jugando enanos y todo lo que sean ellos pues obviamente me va a encantar aunque salen un enano con una mierda en las cabezas siempre lo voy a jugar para mí en finales el ejército un bloque de enano perfecto en combate como ha dicho juanma es la definición sería para mí un tanque con un rodillo vale porque es aguanta un montón y si te acercas a él te va a aplastar y bueno tiene su movilidad engaña más que de lo que parece engaña se engaña actualmente podemos con el libro tenemos ahora mi opinión es bueno bastante similar a la de esta a estos dos señores que es un ejército lento robusto y duro tanto pegando como aguantando y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho juanma de que hay mucha gente que les puede parecer aburrido a mí me pasó yo las primeras partidas que eché con con far slayer decía esto es muy simple esto es para adelante y matar y ya está y no fue hasta que jugué varias partidas y fui optimizando un poquito más ejercito cuando me di cuenta de que ostras hay más aparte de avanzar y pegar no se ponen a hacer muchísimas más cosas y de hecho de ellas vamos a hablar en este en este fácil focus así que sin más dilación entramos directamente al tts y vamos a ver ya las miniaturas y demás que os parece vamos a entrar al tts ya mismo y vamos a ver ahora lo primero las unidades estáis viendo aquí en primer plano el escenario hemos puesto pues acorde con sus llamitas o un volcánico y aquí estáis viendo ya unas listas de las que vamos a hablar pero antes vamos a hablar del escrito que guapo lo ha dejado preparado estos chicos ahí con sus warscrolls y todo empezamos bueno pues de izquierda a derecha primera fila no magma drogts la miniatura que más me gusta de largo yo voy a dar mi opinión rápido unos monstruos que son muy chulos que en germdar como hablaremos después tienen pueden ser una pieza muy dura de rober pero que fuera de germdar quizás en lofnir se encuentran un poquito obsoletos yo creo respecto al meta actual y que seguramente reciban una actualización en condiciones en el próximo libro no sé qué tenéis que decir vosotros de ellos ojo además si quieres empieza tú después comento yo pues es que poco más que añadir a lo que has dicho a mí personalmente me gustan y en esta edición creo que son de los que han ganado por el hecho de ser monstruos que ya hemos dicho que muchas veces que en esta edición los monstruos son muy buenos puntúas extra por tener un monstruo valen 5 en el punto que eso está muy bien también a la hora de puntuar que eso no estaba en segunda edición el problema que para ser un monstruo y ahora que no tenemos por ejemplo acceso al con la nueva fac al al guard de cincos se hace se hace complicado bueno seguimos teniendo una guard de cinco por por el libro no sólo el runesmitter sólo el runesmitter y luego impacta al 4 lo de base lo cual es una debilidad realmente porque luego no tiene rey ni daño suficiente a menos que tengas depende mucho de los bufos de las runas entonces no acaba de pegar lo que se le espera de un monstruo y no acaba de aguantar lo que se le espera de un monstruo pero aún así yo creo que son de los ganadores por el mero hecho de ser monstruo es un war es color antiguo por poner algo más es un war es color antiguo donde hay habilidades que tiene un montón de habilidades que tú te empiezas a leer la habilidad y se va a hacer esto tiene la cola tiene el fuego tiene tal pero son habilidades muy obsoletas es decir son muy circunstanciales al final de la fase si tienes menos mira tira un dado si el dado es menos de las miniaturas la unidad te hace un de tres mortales coño no es más fácil poner a cuatro más de un de tres mortales y punto y pelota correcto o lanza la lava lanza el fuego volcánico que es tiras dos de seis y saca menos que el número de miniaturas o la hace un de tres mortales que son sobrecostes que eso hace que se sobrecoste la unidad y que y no son buenas habilidades al final son dos o tres habilidades que tienes que no son buenas si de todas formas como dice juanma son metibles porque además en tercera edición tienes que llevar monstruos para puntuar y este ejército necesita puntuar no te puede olvidar de los puntos por muy bueno que sean combate si te olvidas de después de los puntos lo vas a pagar caro no vas a poder remontar la partida y además que como vamos a ver pues falsa ayer depende mucho de los héroes no de ese rango de 10 pulgadas para darle a guarde 4 sanger war y claro tener un héroe duro o rocoso como posee más madrid ayuda si bien es verdad que en el meta actual con el potencial de disparo que hay pues da miedo meterse más madrid qué fácil pero poderes para en el turno no no pero bueno habrá que esperar lo dicho a que si son sacos de heridas pero claro cuando poderes ni pegar en un turno pues te vas a pensar más meterlo porque la hablaremos hablaremos a lo largo del vídeo no prácticamente la auric herwar que tiene un papel muy relevante aquí qué pasa por los estar a 10 pulgadas de herwar y demás pues diciendo esto pero bueno sí que es verdad que hay alguna alguna build que le puedes hacer entre el rasgo de mando objeto y demás que puedes hacer que sea su facción etcétera que puedes hacer que sea muy tanque o que puedes hacer que sea un poquito más pegón sí sí de hecho como adelantamos un poquito en la descripción en herdar en concreto puede ser un buen hueso con menos uno a con la guarda de 5 sostras ahí ya cuidado en el lobby también puede puede encontrarte sorpresa de francés te lo anticipo sí me imagino me imagino lo que dices pero bueno lo dejamos luego cuando hablamos de las fracciones si queréis hablar de la de los veis que hay cuatro tipos bueno en verdad hay tres porque el cuarto ya no existe el rune fader que es el más pegón de ellos por decirlo así porque lleva un rune fader que en combate pues más o menos decente tiene tres ataques de daño 3 va a tres estreses después más madro que verdad que no pega una mierda no vamos a decirlo claro pero es eso es un tío de aguante lo bueno que tiene buena velocidad que dentro del ejército de fear and lion es muy importante tener una unidad que pueda acompañar a la hardware por si corre de carga entonces necesitas un héroe que le pueda seguir el ritmo y ellos corren corren 12 pulgadas que lo recordar si no están heridos correctos estamos viendo ahora agua scroll en pantalla así igual creo además del encender como ha dicho fra este señor pues tiene un rasgo que es menos uno al herir con lo cual pues la resistencia del más madro y de las unidades a 12 pulgadas se convierte en un plus y para meterlo y de habilidades tiene una que es la rompear más el personaje que lo que hace que no me acuerdo muy bien ya se me ha olvidado si al final fase de combate eliges un héroe enemigo 3 pulgadas y tiras un dado con un 6 con un 6 le da un menos uno impactar para toda la partida es muy anecdótico hoy en día es muy anecdótico es muy anecdótico yo lo pondría a otra cosa la verdad la mirada es bueno si quiere hablar del tú del siguiente del runemíster más madrón que es el que más siempre se ve para mí claro al final tienes un priest y un monstruo en la misma miniatura por 285 puntos o 275 puntos o algo así hay que decir que no son caros para ser monstruos no no son caros son 14 heridas que salvan al 4 que muy fácilmente pone salvando al 3 es que hay un rasgo de montura que te permite ignorar uno de rey no sea que es como si salvases al 2 si lo sumas el cp y lo sumas todo también puede sumar más uno a salvar con varias cosas en el ejército como veremos después y que tiene acceso a las plegarias las plegarias de sliders son muy buenas y mientras este tío esté vivo que el tener 14 heridas es relativamente resistente vas a tener acceso a esas plegarias que son muy buenas no tenemos de regarías de hecho sí que es cierto que si tenemos por ejemplo dos magma de rod así que podemos hacer una serie de combos para que sean casi 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 mortales anti ataques con ren porque puedes poner salvando a dos es relativamente fácil a los dos repitiendo unos y con war y demás el problema real es con las mortales no pero es que precisamente es el lo que hay lo que hay ahora mismo claro correcto correcto pero pero bueno las habilidades del más madrón son prácticamente iguales que las del rune father y el tío de activa no pega nada o sea que este en realidad no pega nada sólo te sirve pues yo que sé para matar una unidad de 5 de línea del rival que esté cogiendo un punto o algo así pues para él sólo vas a querer trabarle o cargar en ese tipo de caso le puede echar un momento de gloria a lo mejor en un turno y así es más maduro puede repetirse cuatro mal impactar si puede puede hacer algo pero eso lo que dice más para unidades pequeñitas no lo lancé y contra los ocho del otro que no va a hacer una mierda es que ni incluso para apoyar una carga de tu hardware que luego veremos que es la unidad más pregona que tenemos porque es que como te lo como te lo hagan focus a él que te lo van a matar es que realmente es un héroe de apoyo muy buen héroe de apoyo porque tiene muchas heridas no es caro en puntos para la seguridad que tiene y eso tiene acceso a plegarias y a invocaciones que son muy buenas y de los de los tres yo creo que es el más utilizado junto a rune father no puede permitir el tener el gerguard de línea no con eso esté claro la habilidad está de una prueba talla más uno a salvar es muy buena es muy buena y la plegaria de repetir para que no está nada mal tampoco son dos buenas herramientas quedaría el rune son ahora no que se permitís voy a hablar yo del del rune son pues el rune son que es yo creo que es la versión la plegaria creo que cambió la del rune ahora será más uno harir no me imagino ahora es más uno correcto sí sí correcto antes era repetir que podría ser mejor el rune son en magmadrod pues me parece un poco la versión descafinada de los otros dos no pega tanto como el otro no tiene tantas habilidades como no le veo mucha gracia lo único es una unidad supuestamente anti monstruos con las jabalinas pero claro es que las jabalinas vemos que tienen un disparo y ya me lee un ataque o sea que te da igual que tenga dos más al daño si es fácil que no te entre los ataques no la gracia llevarlo con otro rune son ya sea a pie o a madrod para repetir para impactar que bueno le puede dar un poquito de gracia pero personalmente no le veo no sé no le veo mucha mucha amiga lo que sí tiene una habilidad de mando graciosa que es que cuando hace la carga a dos más hace desinmortales bueno pues por ahí igual se puede rascar algo no pero yo diría que es el menos visto de los tres y el menos visto de los tres yo de hecho lo llevo en una lista porque bueno la habilidad de mando pues quieras que no es habilidad más sumada a la habilidad de monstruo sí claro que no está haciendo un de tres más un de seis mortales que no está nada mal y después bueno si te pegan en combate la habilidad que tienen todos los más madros es que tienen sangre volcánica y a cuatro más le hace una herida mortal a la persona que te hace herida y al final pues claro que hablamos de media que muriendo devuelve siete de media pero efectivamente efectivamente que dentro que cabe pues una fórmula de llevar un monstruo que por lo menos puede hacer mortales a combate para hacer un 11 ese con el tío no y bueno eso tiene esa habilidad y yo lo llevo en lofnir por ejemplo y aparte le pongo pues que el red menos uno no la afecte y lleva la especial de seis que bueno que dentro que cabe te tanquea un poquito o te da por culo un ratito y ahí has hablado de la especial y has hablado de un combo muy bueno que es poner guard a gente que devuelve mortales al 4 porque como nos dice la fac de por ejemplo la habilidad de archaón cuando tú devuelves heridas estás devolviendo una herida por la que ya se ha tirado un guard el rival no puede tirarse un guard correcto luego poner guard poner guarda un magma droz es romper el juego sí 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 estamos muy bien visto sí sí los efectos que se activan por una tirada de guard no pueden ser negados eso es verdad es verdad sí sí puede ser un buen cometa aquí por eso es el chiste también de este que es más barato el tío son doscientos dos cuarenta no es caro sí no no es caro no es caro pero si echamos en falta de los pegones tenemos aquí a nuestro amigo gotrek el op que no es precisamente de far slayer aunque mantenga la estética de hecho sabemos que en el lore pues bueno otra que no está contento bueno con nadie no otra que es un poco cascarrabias no pero bueno encaja bien encaja bien en este ejército aunque sea por estética encaja bien qué tienes que decir solamente no lo he metido ni una vez no juanma juanma creo que sí alguna vez verdad yo sí lo llevado pues bueno porque más o menos como el ejército es es lento y este tío mueve lo mismo que el resto del ejército pues al final él solo o bien él solo por un flanco va a molestar bastante o si consigue entrar en combate pues al final pega mucho y es muy bueno personalmente ahora mismo estoy un poco desilusionado con 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 gotrek no sólo por la subida en puntos sino porque si decir que los puntos que está viendo la gente en pantalla pone 220 no son 220 son 480 creo no 485 porque vale 435 y ha subido 50 puntos esos 50 puntos creo que es la diferencia más o menos de entre que entre que no entre eso es de que entre de que entre y no entre como os digo a mí en una lista de toda infantería en la que la gente le va a seguir el ritmo en la que vas a poder tener un ejército compacto en torno a él o no en torno a él o él en otros mapas él a lo mejor irá por un flanco y tal en mapas de pocos objetivos renta muchísimo pero en mapas de muchos objetivos el mapa tiene más de tres objetivos otra que es relativamente fácil de evitar hay mucha fórmula de pararlo claro ya en seis objetivos por ejemplo te da igual que ocupe uno cuando el rival el único que tiene que hacer es ocupar dos o tres no entonces bueno se puede olvidar de él efectivamente ojo es muy bueno tiene unas habilidades buenísimas tiene muchísima resistencia van a tardar en matarlo un montón también también ya nadie te va a toser en combate eso es nada mucho miedo quizás en el uno contra uno el único que pueda matarlo del juego sea el archaón de slaves porque los seis por lo que hemos dicho antes porque aunque tú le hagas muchas mortales en todas las mortales que te devuelva ah bueno no las pueden claro no las vas a poder negar entonces como se hincha a tirar 6 es tú a él es pues si no sacas muchos 6 es no lo vas a matar porque no vas a hacer mortales y él como va salvando a unos normalmente repitiendo unos o sea dos es repitiendo unos todo el rato pues te va a salvar muchas y las que le entren de las mortales te las va a salvar al cuatro o con un 6 te las va a devolver y encima te va a ir matando tampoco va a ser fácil no porque las mortales devuelve a 6 es teniendo 20 heridas significa que de mediana mete 34 mortales no entonces claro pero y éste las nega a tres es o sea que bueno no se nos puede negar pero es que esas no las puede negar ese es el tema entonces en dos rondas de combate si tú no le has matado a él el que ha matado a ti de media sí a la larga sí a la iba y si lo haces bien apilando puedes aniquilar una unidad apilar estar al final de la fase de combate a tres de otra volver a pilar de hecho con archa vamos a tener objetivos y creo más jugosos que quieras por otro vas a intentar le debe reventar el resto de la lista antes que jugártela y que igual te deja bandado al final cuenta como dos en un en un objetivo pues siguiente héroe tenemos al run the father en esta ocasión a pie con esa pedazo de trozo de hacha o llave o hacha llave o lo que sea que está ahora es una miniatura muy chula que bueno el disparo que por cierto no lo hemos dicho una regla genérica entre comillas del fire slayer es que todos tienen un disparo 8 pulgadas lanzan a chitas no al 5 5 se renda año 1 es una mierda efectivamente pero bueno te puede arrascar esa heridita o sea tus heridas que te faltan para acabar de tumbar una unidad o bueno siempre va a ser divertido correcto 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 muy bien visto muy bien visto y nada tiene la misma habilidad que el que ha sido magmadrod o sea que al final de la fase de combate con un 6 le rompe el arma el resto de la batalla y resta uno para impactar le resta bravery al inicio de la fase de héroe al enemigo que bueno es un poco anecdótico y la coman es más uno a cargar que uno no está mal no está mal pero veremos que que pocas veces se va a meter un ron efadera pie a pesar de que aunque haga alinear share war se usaba actualmente bastante porque es un héroe barato bueno se convierte en la heart ya cierto si no quieres llevar magma dragon si es la opción claro son 100 puntos de tío que no está nada más tiene alcance 3 además con el arma a las llaves de 123 hombres r en uno dañado No me había fijado yo nunca bien en este Warscroll, tío. Ostras, pues te puede pegar un susto. No, no pega mal, ¿eh? Esto con la runa, que luego veremos las habilidades, pero esto con la runa activada de Ren, esto va a Ren 2, daño 3. Esto ya pega, serio, esto ya parece un Warscroll de 3ª edición. De verdad. Qué brotos. Oye, como siempre he metido el rune en Fadermag, pues ahora es que no le he hecho mucho caso, pero es verdad. Me acabo de fijar ahora y menos tiempo. Si te quieres rapunto y tal, y quieres meter el otro más madrón, nada más que quieres meter uno, no está nada mal, ¿eh? No, no, no. La verdad es que no. Está bastante mejor de lo que yo creía, ¿no? El siguiente, el Runemaster. ¿Quién nos habla de él? La le doy yo. Venga, le doy yo. El Runemaster. Este es un personaje, para mí, ahora es importante, porque si lo convierte en general... Es un sacerdote, ¿vale? Para empezar. Pero si lo convierte en general, hace que se desbloque las unidades de Auric, que son los que llevan los picos de Magma, sean unidades de línea, ¿vale? Que está bastante bien. Está guay, está guay. Y ahora veremos en qué facciones. El tío como sacerdote, para mi gusto, es un pelín peor que el otro que tenemos, el Runemaster, nada más que por el tema de habilidades. Tiene una habilidad en sí que tira dos dados y sacas un 6 en al menos alguno de los dados, hace que esa unidad enemiga no pueda... tenga un menos uno al impactar durante la batalla. Ah, ya no es como antes, que de repetir unos para impactar y... No, no, no. Repítelo uno al impactar, perdona. Repítelo uno al impactar. Y sacas doble 6 a impactar y a herir. Efectivamente, y sacas doble 6 a impactar y a herir. Pero bueno, eso cuando lo vea me llama. Yo he jugado tantas veces que no lo sé nunca. Por eso lo veremos después de la lista de Bissauz que lleva dos, ¿no? Yo creo un poquito para maximizar esa opción, a lo mejor, ¿no? Puede ser, sí, efectivamente. Y si metes... Bueno, y tienes su plegaria propia, que es un poco meh, que eliges un elemento de terreno, 18 completamente de él, y lo que hace es que todo el mundo que está en una pulgada de ese elemento reciba 6 es una mortal. Es muy... sí. No te merece la pena ni perder el tiempo en tirar la habilidad esa, ¿no? Efectivamente. Es para al final meter eso, para meter la auric como línea y que lanzas otras plegarias. Vaya, al final puedes... Pues con este puedes lanzar la típica plegaria, el permanente este, una invocación o algo así. De mí me parece el más feo, ¿eh? Sin bigote pierde muchos enanos, ¿eh? Sí, sí. Es un poco rarete el enano con sin bigote. Un poco, bastante. Pues el Runesmiter este es para ti, Juanma. Pues el Runesmiter, yo de los sueños pequeñitos, es mi favorito, es el que creo que he metido en todas. Creo que no he hecho ninguna lista de Fireslayer sin él. Tienen que ir todas con él, ¿eh? Es un Priest, como hemos dicho antes. Tiene una plegaria de Warscroll que es muy buena. Antes era mejor, que era repetir para herir, pero ahora es más uno a herir. Ese más uno a herir, además, es... es tanto a melee como a disparo. O sea, te sirve para los Aurics, pero también te sirve para la Herwar o para los Bulquites. Ah, es verdad, la plegaria es la misma pie que Maduro, ¿no? Sí. En este caso, sí. Y luego tiene una habilidad que te permite llevar en DR, o sea, empezar con esta miniatura en DR, en vez de desplegarla en la mesa, la despliegas aparte, ¿vale? En el túnel mágmico, que se llama. Y puedes llevarte una unidad con él. ¿Eso qué pasa? Que te permite hacer un despliegue rápido, es decir, un... Sí, van a entrar en despliegue rápido, a nueve unidades... a nueve... del rival y completamente a doce de este héroe. Entonces, tú puedes poner este héroe, por ejemplo, en un esceno y la unidad, sacas una unidad de Auric con una unidad de Herwar Berserkers, que es normalmente con lo que más se usa, en despliegue rápido, donde quieras del campo de batalla, siempre que esté a doce de este. Entonces, a lo mejor, escondes a este en una escenografía o algo así para poder tener un poquito cubierto y sacas la unidad a su lado, ¿no? A nueve del rival. Está muy bien por esa regla que es buenísimo. Sí, es muy buena, muy buena. Si llevas uno, pues vas a tener una unidad en DR, pero si llevas dos, vas a tener gran parte de tu ejército fuera, que entre este meta de disparo, por ejemplo, es también una manera muy buena de defenderse de ese disparo que hay tanto por ahí. Totalmente, está bastante bien. Pues el siguiente tenemos al Runeson a pie, y bueno, ya habíamos hablado un poco indirectamente de él, a lo largo de su versión en... No, este es... Sí, es el Runeson. es el Runeson. Ya, estaba mirando la... Esta es la del... La del... La del Green... Del Dursicker, eso. Bueno, da igual. Tampoco es que la diferencia sea abismal. a lo largo de Runeson. También es pelirrojo y tiene dos cosas en la misma. Sí. Esto es o para llevarte dos o para llevarte una compañía de Magma Dross si quieres potenciar el daño de estos, ¿no? Pero sin más. La Command este es... Igual que la plegaria de más uno a herir. Bueno, un rey en a listas un poquito, ¿no? No te aporta nada en especial, yo creo. No sé si... No, el Runeson no te aporta... No es... Es que son 80 puntos al final. Es un héroe muy barato. Sí, si quieres cumplir un Command Tour ha hecho algo así, un Warlord, bueno. Sí. Pero fuera de ahí... Es un héroe que el mero hecho de ser un héroe es muy bueno porque luego veremos la Herwar que tiene Guard de Cuatro gracias a tener héroes cerca. Entonces, cuantos más héroes tengas, más posibilidades tienes de que tu Herwar tenga durante más tiempo de la partida Guard de Cuatro. Tenemos más opciones ¿no? Para dar esa salvaguarda que se... De hecho acabáis de mencionar ¿no? El Doomseeker y el Green War que los veremos. A continuación están por aquí ¿no? Los dos, ¿no? Creo que serían... El Battlesmith. Ah, el Battlesmith, correcto. Parece que faltaba... Este es uno de las estrellas prácticamente del ejército del Battlesmith. Sí, sí. Correcto. Correcto. Cuéntanos tú, Joma, del Battlesmith. Pues el Battlesmith tiene una habilidad que da más uno a salvar en área, ¿vale? En una aura de 12 pulgadas que puede parecer pequeño pero al final teniendo tanta infantería tantas unidades no es tan pequeño, ¿vale? Y... Y cuando lo matan las unidades pueden jurar protegerlo y si te lo juras proteger no puedes moverte ni cargar solamente podrías apilar pero repites para impactar y para hervir. Bueno, yo tengo que decir que si te lo matan estás bastante fastidiado en muchos en muchos casos y normalmente en mapas de varios objetivos no vas a querer jurar protegerlo porque necesitas que tus unidades se muevan para arañar esos puntos pero si lo juras proteger que a mí me ha pasado alguna vez de que solo hay uno o dos objetivos en los que se está jugando algo y tienes una unidad todavía de hardware relativamente grande de 10 o tal y dices bueno, pues lo voy a jurar proteger porque esta unidad de hardware está aquí y la unidad de hardware y te puede acabar de limpiar el punto claro repitiendo para impactar y para hervir ahora mismo que en el juego hay tan poquitas cosas que te permitan hacerlo es que nadie se mete con ella ahora sí que nadie se mete si sabes que no los va a mover está perfecto además el tío bueno, uno de los objetos estrella perdona es el icono de Lucian que es un icono que te hace falta casi que sí si quieres protegerte de la magia porque como habréis dado cuenta no hay magos en este ejército no hay nadie que disperse hechizos pero el icono de Lucian tiene un alcance de 12 pulgadas y lo que hace es que a 4 más ignora los hechizos a él y a todas las unidades que estén completamente a 12 del estandarte sí, es muy útil y muy frecuente también tenemos la otra opción que es el artefacto que nos aumenta si ahora de 12 a 18 aunque la verdad yo por lo menos esas partidas que he echado no me lo he echado mucho en falta más que nada porque suelo llevar 2 y ya sueles cubrir casi todo el ejército con eso bueno, aparte es Totten que dan las correcto las comandas a 18 que dan las comandas a 18 que es muy bueno sin duda una es un más tienen que estar en todas las listas y muchas veces incluso hasta dos vamos con los otros dos personajes que son héroes pero no son líderes el cual tiene sus cosas buenas y sus cosas malas sí, se cuenta como punto de tropas el Green Harbor que a mí es me encanta a mí también es el Gotre de Hacendado como lo hemos denominado sí, sí claro, te correcto ¿por qué? mira, es un tío que te mete 4 ataques que va a 3 estreses perfora 2 daño 2 ¿vale? tiene una habilidad que le permite combatir de nuevo a 2 más al final de la fase puede combatir de nuevo entonces estamos hablando de que puede meterte 8 ataques al final el pavo este es un tío que puede llevar objetos recordadlo ¿vale? tiene además una habilidad otra habilidad que si muere va a pegar de nuevo es importante que lo activeis de las cosas de los primeros ¿vale? para rentar que pegue 2 veces y aparte tiene una habilidad después que al inicio de la batalla elige una característica que pueda llevar este colega hay para elegir 1, 2, 3, 4, 5, 6 claro porque recordaba a la gente que este Warzone que está viendo en pantalla es el viejo fue renovado en Broken Reams este y el Doomseeker si no me equivoco sí, efectivamente los quitamos si así no hay sí, mejor vamos a quitarlo la habilidad que más me molan de las que tiene es la de correr cargar y repetir correr y cargar me parece muy buena porque acompaña muy bien a la Gen War Berserker ¿vale? y después tiene una que también me mola mucho que si llevas aliados es muy buena es importante llevarla porque a 12 del aliado lo que hace este tío es que tiene más uno al impactar y más uno al herir ¿vale? estamos hablando que el tío ya se pone con 8 toques casi de Red-2 a 12-12 ojo ojo que te da una buena cuenta también hay otra que si quieres ponerlo más defensivo se pone con salvaguardas de 6 y si está en combate se pone en salvaguardas de 5 ¿vale? esas son las 3 más que se ven la otra la verdad es que casi ni la va la verdad técnicos una cosa que tiene para mí un plus que tiene este Green War aparte de que es un como decís un Minigotrek son de estas cosas que te dan un poco de rabia como jugador rival ¿no? porque son ¿cuánto cuesta? 110, 120 por ahí 105 lo han bajado de puntos además 105 es un tío que pega mucho sobre todo para lo que cuesta y como rival te da pereza mandarle algo pegó un tuyo para tumbarlo y dices hostia es que son 100 puntos de mierda entonces si te lo matan bueno vale son 100 puntos tú mismo ¿no? y si no el tío te va por ahí pegando sustos está muy bien y aparte aparte el tío son 6 heridas que salva 4 y si tiene algún el estándar de cerca pues ya salva 13 es decir que tampoco te creas tú que no te va a aguantar no, no, no está bien por el valor de puntos que tiene está muy bien para mí está muy bien el tío tiene yo sobre todo hablando con Hugo mirando listas tiene el mismo problema que Gotrek teniendo en cuenta la diferencia de puntos y es que de unidades pegonas al final lo más rentable suele ser la Herwar porque la Herwar pega y aguanta ¿no? pero es verdad que tanto Gotrek como este te da esa libertad de llevarlos totalmente independientes por otro sitio y bueno al final es un herbe también te está dando ese aura para la Herwar para salvar a 4 o sea te puedes llevar hasta 8 héroes tranquilamente en lugar de 6 ese punto está bastante bien para acompañar una herida de Herwar creerme que es muy buena cosa eso va a ser sobre todo lo bueno que tiene el Far Slayer yo soy muy cerdo y lo suelo hacer que como no se distinguen lo metes dentro de la unidad de 10 Herwar y ahora te pego con el Grigwar y dices ¿cómo? este y este de aquí no lo ves no lo ves no lo ves el de la cresta pelirroja tío me ha quedado super carismático en fin y tenemos aquí ahora el Doomseeker que es igual el menos agraciado de todos ¿no? ¿cómo lo ves a este? no lo he usado nunca no lo he usado nunca la verdad entre el Grigwar y este me parece así de primeras me parece el peor a ver yo creo que si no lo hemos usado ninguno ya hemos dicho bastante podemos pasar a ver es que tienes por un valor muy similar en punto tienes al Grigwar al Grigwar 85 este vale 85 este es muy vale es verdad que lo han bajado hace poco son 20 puntitos menos bueno puntualmente para rellenar si no te entra el otro bueno tienes que tener muy claro porque este tío al inicio de la batalla elige una unidad enemiga y al final de la fase de combate si está a 3 de esa unidad y no ha luchado más de una vez es decir si ha luchado una sola vez puede luchar pero solo puede tarjetear esa unidad enemiga entonces tienes que tener muy claro cuál es su objetivo llevarle de frente contra el objetivo pues yo que sé para limpiar una pantalla sabes que este tío va a pegar dos veces contra esa pantalla o que o si lo trabas contra algo que está justo detrás de la pantalla y consigues trabarlo y cargar relativamente largo puedes después apilar y quedarte trabado con lo que hay detrás de la pantalla y en la primera activación has pegado la pantalla pero en la segunda vas a poder pegar seguramente ya a la unidad a la que ha jurado matar en ese caso puede estar muy bien y luego si pegando a esa unidad pues si si él está herido que por eso pega mejor si le han hecho una herida creo que suma uno al daño y si le han hecho más de una herida creo que suma dos al daño entonces ya se pone con creo que son a tres estreses menos uno daño dos o daño tres entonces bueno tiene dos armas una de menos uno y otra sin lo que pasa es que es un poco anecdótico lo del daño y las heridas porque tiene cinco heridas cuando le metan heridas es fácil que palme y no llega a tener ese bonus por eso yo creo que no acaba de usarse a ver va a los 85 puntos es muy barato y es un héroe es lo que decíamos antes claro si ves que haces la lista y estás en 1915 pues dices mira pues mete uno de estos y ya está yo de todas formas recomendaría ante el run and show que este mayormente por la habilidad de mando que tiene el run and show si cierto y además es líder si le toca la mision esta de capturar con líderes este no captura porque son líderes si mal no recuerdo y no héroes una anécdota que quiero comentar estos dos héroes si os fijaste cuando le cambiaron el warscroll también le cambiaron el tema del hacha fuego a cero esta gente las lanzan a 4x4 y tiene red menos uno cierto no se si para el futuro lo harán con el resto del ejército si tiene pinta de que pueda ser eso verdad o bueno las hachas a día de hoy son a 4x5 sin ren no a 5x5 a 5x5 perdón es verdad pero me lo pones puede ser que le metan eso a todos los fargayers o al menos a los personajes que bueno ya sería un poquito más que rascar vale pues si nos vamos a las unidades tenemos aquí ah bueno tenemos aquí la banda de Shadowspire de a Fjul Grimnir y a las hachas elegidas está muy bien para meterlo como miniaturas alternativas si si lo has dicho todo ahí si no tiene otro rol así que pasamos a la siguiente venga nos vamos yo de hecho lo uso como rune fader a pie bueno tengo el rune fader a pie normal pero también uso a este normalmente porque lo tengo pintadito mejor pintadito y tal y lo suelo usar que al final es lo que es es un rune fader así que si a día de invertir puntos en esto en lugar de 5 hardware por ejemplo es que además es de la facción bostar claro te limita te limita los tíos a ver no es tan mal pero es que son 150 puntos es problema de todas las bandas de estas si costaran 100 puntos o 110 pues todavía es metible pero por 150 no no acaba de rentar no no renta se podría quizás estudiar una lista de bostar pero bueno yo creo que tampoco hace falta vale nos vamos a las unidades aquí vamos a tardar un rato porque tenemos la florera de 3 unidades que es un talón de aquiles un poquito y empezamos con la auric herwar una unidad que ya hemos dicho que sería línea si tenemos al rune master creo que era de general ¿verdad? correcto y que son 2 disparos a 4 o 3 que en lovnir con la habilidad de mando podría ser a 3 o 2 que ya empieza a picar en 1 daño 1 daño 2 contra monstruos algo que en esta edición hay bastante además también son guardaespaldas y cuando están a 3 pulgadas de un héroe tiras un dado y a 4 más le pasa la herida a la auric en lugar de al personaje pero esa herida alguno la podría negar eso está expresamente fraqueado además del daño adicional contra monstruos también después de haberle infligido alguna herida a monstruos al 4 más le reduces el movimiento a la mitad y le restas 1 para impactar o sea que en principio puede ser una unidad que digas bueno es que con la jero lo que pega pero al final son bastante interesantes porque simplemente es una unidad de 10 oye ya son 20 disparos que los suyos en lovnir si vas a jugarlos a 3 es 2 es ostras no está nada mal alguna colleja te la rascan y a un bicho te lo pueden dejar temblando si es que no te lo matan eso es y poco más que comentar aquí para mí para mí esta unidad es la gran ganadora en la tercera edición si si es la la puerta a listas de disparo o de pseudo disparo por parte de far slayer y aunque lleves una lista de melee luego veremos dos listas orientadas completamente a melee que llevan esto ¿por qué? porque el tener como hemos dicho antes tú vas a necesitar héroes vivos para la siguiente unidad que vamos a hablar que va a ser el core de tu ejército y esto te permite tener héroes vivos mucho tiempo por ese un mínimo de 5 para mí siempre hay que llevarlos como mínimo eso es mínimo 5 si si para atacar y te va a dar la oportunidad si no te hacen daño al áurico al héroe pues bueno de hacer un unleash gel en un momento determinado que oye pues oye igual hago rascas y ahí quería ir yo ahora el unleash gel de esta gente es como suele como impactan al 4 de base el unleash gel van a impactar al 5 y dices no es muy bueno pero tú no quieres hacer un unleash gel con esta gente para matar a lo que viene tú quieres hacer un unleash gel para la habilidad que has dicho de si hago una herida al 4 más hasta mi siguiente fase de disparo y ojito si te está cargando el rival y es hasta tu siguiente fase de disparo tú vas a debufar a ese héroe con mitad de movimiento y menos uno a herir imagínate que a ti te cargan a esta unidad o la unidad que tienes delante tú haces un leash gel y debufas a ese monstruo ese monstruo va a estar debufado hasta tu siguiente fase de disparo es una buena jodienda es una buena jodienda que si el rival tiene doble turno está desde la fase de carga del turno 1 todo el turno siguiente y luego viene tu turno y va a estar debufado durante más de un turno y medio claro es que hablamos de cosas como dejar a un mancruza moviendo 6 pulgadas que movería 12 gastándose la coma de mover en fase de héroe a nagas moviendo 5 pulgadas a archaón moviendo otras 6 creo que es es bastante es bastante tocho y sobre todo aparte de ser un skill es cierto que podéis decir ya pero es que es a 4 más ¿no? lo de reducir movimiento bueno como veremos después en una lista de Lovnir que vas a llevar pues 25 tíos 3 unidades tienes 3 intentos ¿no? de meterse 4 más que oye malo será bueno suponiendo que sobreviva el bicho eso otra eso te lo ha dicho yo creo que el bicho no sobrevive igual no hace falta que te hagas movimientos eso es o sea ahí tienes dos oportunidades para debufarle tanto en tu fase de disparo como en el Unleashed Hell no está nada mal pasamos ahora a la unidad estrella que como veis la tenemos dividida en dos porque tenemos dos opciones de arma que son las poleas y las y las sanchas estas se suele usar mucho la polea porque son directamente dos mortales al 6 para impactar luego sería así ren y daño 1 y esta otra es ren 1 daño 2 lo ideal si vas a llevar más de una unidad pues mitad y mitad para poder adaptaros un poco al rival si efectivamente hay que adaptarse al rival y si llevas dos que normalmente vas a llevar dos mete una con polea y otra con grande hacha oye que puedes poner las dos con polea si pero hay que tener en cuenta que eso necesitas polivalente la polea depende solo de los 6 es que está muy bien en general la polea recordemos que pegan a los pulgados lo que quiere decir que normalmente va a pegar toda la unidad o casi toda la unidad y aunque la polea así son dos mortales claro luego ya tienes que tirar para ir sin ren daño 1 es muy anecdótico te va bien contra el lejón te va bien contra un belacor contra alguien que sale muy bien definitiva pero estos tíos de ren 1 daño 2 o está que ha entrado o está que hace daño y más que tendremos que hablar de ello de las habilidades de lealtad las runas poder meterle ren 2 tranquilamente pues ya pica bastante ren 2 daño 2 ya puedes cocer un poquito ya si que es verdad que ese ren 1 ha perdido un poquito por las habilidades de mando que todo el mundo se gasta un cp y te lo ignora pero siempre puedes tú jugar con eso y ahí también tenemos a Madroz siempre tenemos la opción de intentar rugir para que no utilicen commands y bueno aprovechar un poquito más el ren de de las hachas y como decíamos antes esta gente son líneas si el runefader es el general que es algo que va a suceder pues bastante menudo ¿no es obligatorio? y la mejor habilidad que tiene esta gente el guardecuatros el guardecuatros siempre que tengas un héroe de 6 y de 4 si están a 10 de un héroe no tiene que ser 10 completamente ojo que eso es muy bueno claro es W1010 te da bastante cancha te da bastante movilidad está muy pero que muy bien una unidad muy rocosa que pega muy duro y que si nos han degradado la mitad de la unidad como nos quedemos separados y o sea sueltos a más de 3 pulgadas del enemigo quiero decir vamos a hacer un rally cada uno que devolvamos son dos heridas o sea que está bastante goleso yo el otro día hice uno me quedó un enano vivo se fue el otro del combate y dije voy a reaccionar y saqué 3-6 y se quedó una cara de poque no con lo que cuesta bajarlos son muy duros y por tercera unidad y menos importante quizás tenemos la unidad de línea básica que son los bulquites que nos puedes decir de ellos Goyo mira los bulquites tienen dos opciones de equipo vale como habéis dicho es la unidad básica de línea del ejército son 160 puntos lo que cuesta pero por 160 puntos son 20 heridas y 10 tíos que cumplen bastante bien su cometido su cometido ¿cuál es? aguantar vale entonces para mi gusto si lo equipas con dos hachas de mano es verdad que no va a ganar todo su potencial de ataque porque tiene alcance de una pulga a su la mitad no va a pegar y tiene peana de 32 al final pues es verdad que necesitan mucho es verdad que te colocas bien pues puedes maximizar un poquito pero no son la unidad para eso ya tienen la genua no engañemos entonces tú esta gente la quieres para aguantar un objetivo y no dejar una genua que a lo mejor vale 250 puntos sino pues eso 10 tíos allí aguantando que le pone escudo y pico y bueno se ponen en combate en salvaciones de 4 que no está nada mal puede ignorar el ren si hay un estandarte cerca pues ya sabes que tiene más 1 la salvación es decir que puede ignorar el ren bien además no pegan tampoco mal porque te pegan 2 ataques a 4-13 creo que era sí a 4-13 con ren 1 y daño 1 ojito si le metes alguna runa en un momento determinado pues pueden picar y todo cuando pegan la otra cosilla que tiene es que tiene una habilidad que una vez por batalla si tú ves que te van a hacer mucho daño lo que hace es que ellos antes de morir cuando mueren perdón te agrupan y pegan es decir te van a pegar igualmente ¿qué le pasa a Juanma que no para de mover a su vulguite? entonces eso entonces bueno pues está bastante bien como unidad de quedarse en la retaguardia ¿vale? para aguantar tus objetivos de tu zona y cosas así son baratos cumple en línea son metibles es verdad que hay gente que no los mete pero no los veo malos para nada sí hay mucha gente que se intenta tirar a las 3 unidades de hardware 3 de 10 pero claro es eso una unidad de 10 hardware son 250 puntos aquí por 160 puntos te metes 10 tíos y te metes para pillarte un runeson o alguna cosilla así si quieres como hablábamos antes de empezar el vídeo una unidad por ahí apostada en un punto puntuando sin más o bueno que te pasó a ti no hace mucho Goyo que al cargar con escudo hacen mortales te harías un dado por cada miniatura unidad y así es más una mortal no ganas el baú de salvar en ese turno pero ganas que a la carga oye pues en alguna mortal puedes rascar siempre entonces cosas como Manfred que se va a escapar continuamente vas rascando 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 puede estar eventualmente puede estar bien no es una decisión muy obvia pero no es para nada desechable yo creo se puede meter sin problemas para encajar puntos en la lista y necesitar una línea mejor y unos cuerpos que bueno que si os pierdes pues te importa menos que por delas que robar y aquí tenemos ya el último de la facción que serían las tres invocaciones mágmicas y la escenografía la escenografía y esas invocaciones han cambiado los wascrolls la escenografía ahora eliges un press a 6 pulgadas a la escenografía y le da más uno a todos los press que están a 6 pulgadas a los cánticos a 18 creo a 18 lo cual quiere decir que todas las plegarias van a ir a 2 todas las plegarias o sea que te van a entrar casi siempre y luego hay alguna nueva creo que a 4 ¿no? y luego además una vez por batalla la podemos quemar que lo podemos utilizar más S-1 pero a cambio nos da una guarda de 6s a todo nuestro ejército algo que es un poco anecdótico porque normalmente vamos a llevar mucho a Herward que ya tienen una salvaguarda de 6s o de 4s normalmente entonces bueno igual en la lista del OVNIR con la ABRIC puede venir mejor ¿no? pero en general es algo que no se suele utilizar no se suele utilizar antes estaba muy bien porque lo que hacía era que repetía lo 1 de salvación un antiguo escudo místico era muy bueno y luego las invocaciones no, no se suele quemar es raro las invocaciones tenemos esta que me encanta lo que sale en miniatura es muy bonita la miniatura ahí se deja claro yo tengo la fantasía de que algún día conviertan esto en unidad sería la leche ¿no? algún tipo de vegemotasis sería la hostia todos tenemos esa fantasía húmeda yo creo que sí creo que toda la tenemos se queda seca en el volcán de los muertos algún día algún día probablemente llegue ¿no? el multino inferno es una plegaria que mueve 2 de 6 tira 6 dados por cada unidad a 3 pulgadas creo que es y 6 son mortales no es nada otro mundo ¿no? demasiado aleatoria sí 2 de 6 es demasiado aleatoria y cara claro para mí la mejor es esta que la sacamos si tiene un disparo a 24 pulgadas son 12 dados cada 6 una mortal o a 5 si la unidad tenía más de 10 miniaturas creo recordar o a 4 si tiene 10 son a 5 y si tiene 20 son a 4 ojo y si sacas 4 mortales creo que se desintegra si sacas 4 6 4 6 naturales se desintegra eso es pero está muy bien porque nos va a permitir intentar snipear ese personaje puñetero o ayudarnos contra esos sentinels o esos vanguardas está muy bien para mí es la mejor de miniatura es la más fea pero la que mejor funciona por ahora y luego el runic firewall que creo que daba una salvaguarda de 6 no recuerdo bien este que es lo que hacía ¿lo sabéis? ¿lo recordáis? se ha cambiado antes era mi favorita y ahora es la que no utilizo ni para esconderla ni para sujetarme la miniatura y mira que me sobrevivió al ataque del autobús el puñetero pero ah de verdad sí esta que hacía pues mira lo voy a recordar porque no me acuerdo bueno el hecho chicos de que estemos mirando esto es un indicativo como antes de que no es excesivamente bueno si no recordamos ni siquiera a Waskro es que no no hay mucho que rascar lo que tiene es que eso que la miniatura no puede moverse a través de la invocación antes quitaba línea de visión que estaba muy bien pero ya no quita línea de visión y eso es un problema lo que hace es que bloquea al movimiento ¿vale? excepto si llevas más madrón o vuelas ¿vale? y la runa lo que hace es que la unidad es completamente a 12 de él elige una unidad de Fidel Nayer y tiene salvaguardas de 6 ¿vale? sí con un 6 salvaguarda de 4 pero tiras un dado de 1 a 5 salvaguarda de 6 y con un 6 salvaguarda de 4 pero si tus unidades ya lo tienen o juegas muchos vulkites por la lista de Auris o no creo que lo vayas claro quizás en la lista efectivamente Juanma quizás en la lista de Lovnir con Auris quizás ahí bueno se le puede encontrar un hueco pero fuera a lo mejor puedes por un hueco entre dos escenografías igual meterlo si las escenografías son grandes o si a lo mejor al lado de un Garrison que ya de por sí no puedes poner miniaturas encima pones esto pones la Hellward demasiado no sé demasiado claro puntualmente tienes uso pero es lo que hablamos que estamos hablando a nivel competitivo a nivel torneos que vas a intentar optimizar y hay muchas diversidades de situaciones entonces en general en general no te va a rentar eventualmente sí pero en general no y antes de ver las listas hemos hablado a lo largo de la presentación de todas las unidades hemos hablado de que si Lovnir que si Bostra que si Herbler vamos a dar un pequeño repasito rápido a los rasgos de batalla y a las sub-facciones rasgos de batalla principalmente tenemos las runas que es que activamos una runa al inicio de nuestra fase de herve si mal no recuerdo y dura hasta nuestra siguiente fase de herve tenemos varias que no podemos repetir elegimos una y en el siguiente turno otra etcétera tenemos runas como repetir unos para impactar como más uno al rend como más uno al daño y todas esas runas tienen un efecto potenciado tirando un dado y secando un 6 ahora mismo no recuerdo bien los efectos potenciados de las runas ¿recordáis chicos algún ejemplo para dar? sí por ejemplo la de más uno de rend quedaría más otro de rend o sea potenciado es rend 2 poca broma el turno el turno que te sale potenciado esa y sobre todo la de repetir la de repetir los unos para impactar que también se aplica a disparo si te sale potenciado te da más un ataque a melee a todas estas armas o sea el ageruar con 3 ataques por tío el o sea todo el magmadrod más un ataque a todos sus perfiles los bulquites empiezan a ser algo serio la de más uno al daño también está muy bien porque tiene si saca 6 es al al delito ese ataque tiene más uno al daño pero no solamente eso sino el efecto mejorado es que a dos o más ¿no? ¿cómo era este? mira todas las unidades que estén trabadas con Fareslayer y a dos o más son de tres mortales eso es esa es si ves que hay un momento en el que el rival tiene por ejemplo héroes pequeños yo el otro día jugando una partida contra contra Silvaneth el rival tenía una unidad de Kurnoth que le quedaba una sola herida y a un Kurnoth y tal y me salió justo potenciada y me sirvió para destrabar mi unidad de herwar y poder ir y cargarle al Warzone Revenant que estaba escondido en el bosque está muy bien de todas formas esta está muy bien por el tema de que también sirve para la unidad de disparo y el y el más uno al daño por ejemplo para los que disparan si hay encima un monstruo que le hace daño a tres el disparo para las seis daño a tres si lo sumas con el FP que habéis dicho antes para de Bostar que le da más uno impactar y más una herida de Lofnir que le da más uno impactar y más una herida vas a tres es doces y los seis es para herir daño a tres en uno daño a tres sí sí no está nada mal no está nada mal y si sale potenciada como era la de más unos daños es a dos más estación de tres mortales a todo ah vale sí lo acabas de comentar ahora sí de hecho yo creo que las runas es quizás esa parte estratégica que hablamos al inicio el saber qué runa activar en cada momento puede ser lo que te acabe dando la partida o te la haga perder saber cuándo gastar la del Brevere y cuándo gastar la de correr hay que conocerlas muy bien hay que conocerlas muy bien sí correcto más dos al movimiento y si sería potenciada darán más dos a cargar no puede ser o más una cargada sí correcto tal cual de todas formas nunca esperes que salgan potenciadas no no claro sí sí tú cuentas con el efecto normal y si se sale pues es exactamente es que es un 6 al final un 16% pues puedes tener atento y que salgan todas o en lo normal que no salgan ninguna y además la de por ejemplo la de sinergia la de más dos al movimiento cuando tú quieres ir a cargar venga meto la dos al movimiento y le echo la plegable de correr y cargar ostras le llegas en cero coma por lentitos que sean al final llegan llegan bastante de rapidete no el hard war mueven 4 claro mueven 4 de caso es un command para que corran 6 ya serían 10 más dos al movimiento 12 y como salga potenciada ya ni te cuento ya está bastante bien y luego por último dentro de los rasgos de batalla bueno tenemos las plegarias que ya hemos dicho alguna hemos dicho la de la plegaria de más uno a salvar la plegaria de correr y cargar hay plegaria de creo que era de más uno a arir hay una de menos uno al impactar el enemigo que es muy buena correcto a 18 pulgadas además a 18 pulgadas además y bueno la básica una de las del libro básico que es la de maldición curse para los anglosajones que los 6 al impactar son heridas mortales eso viene muy bien para la gente que dispara claro está muy bien está muy bien y y luego tenemos las subacciones tenemos Hermdar Lofnir Bostar y como se llama la cuarta Greyfield Greyfield yo creo la menos usada Hermdar es su facción estrella porque tiene una habilidad de mando que es muy tocha que es que al inicio de la fase de combate podemos activar una unidad nuestra para que peguen los primeros aunque sea el turno de rival activas ese combat y pum y producir una unidad si de hairguard o de bulquites correcto de hairguard o de bulquites lo cual hace mucha contra agritos de melee que te cargan y dices no no espera que la voy a pegar yo gracias por cargarme claro es bastante es bastante hardcore y además ahí es donde tenemos el super magmadrod podemos tener un rune father general para activar a la hairguard que le damos entre las rascos de artefactos o menos uno a ser herido o menos uno al rehén además si menos uno a ser herido no es una burbuja de menos uno a herir a todo lo que está dentro de la burbuja un herido en 12 pulgadas es muy bueno la habilidad de tomar por la fuerza que dentro del territorio enemigo o completamente adocen de un objetivo inmune es que ya los enanos son no me mueves es que claro esa sufacción es tan obvia es tan excesivamente buena para los adentro del libro de Farslayer que va a ser la opción a tomar sí o sí 80 puntos de las veces aunque veremos si tenemos una sufacción como Lovnir que puede dar la sorpresa es una sufacción supuestamente para mejorar los magmadrod nos permite tener hasta 5 en lugar de 4 y que todos tengan rasgos de montura podemos hacer combos interesantes creo que os he comentado al inicio podemos tener uno que por ejemplo un run smiter con el rasgo de montura de los magmadrod que estén así expulgados de él repiten unos para salvar que al final es más tanqueo para los magmadrod tenemos más rasgos de montura de daño etcétera pero sin embargo como los magmadrod no pegan tampoco la leche igual actualmente nos renta tanto meter 3, 4, 5 magmadrod sino aprovechar la habilidad de mando de esa sufacción que ya hemos hablado varias veces que nos da más uno impactar y más uno orir a una unidad de Auric Juanma era un gran absurdo antes de ello sí es buenísima sí que es verdad que hay que estar a 12 pulgadas pero con el DR por ejemplo ya lo vas a conseguir el turno después o puedes esperar a un momento para hacerla para esperar a que el rival se acerque para poder tirar esta plegaria o sea perdón esta habilidad de mando y esta habilidad de mando es que por sí sola ya veremos en alguna de las listas que traemos esta habilidad de mando por sí sola es la base de esa lista literal ya veréis que la lista como dice Juanma es la polla perdón por la palabra es bastante buena y es un pene y es que aparte lo hace en fase de disparo ojo que es lo bueno de esa habilidad de mando eso es entonces como es en fase de disparo tú puedes yo que sé correr con tu héroe acercarte a eso que hemos dicho que era de 12 coges te gastas un cp para correr 6 y te guardas otro cp para hacer esta habilidad de mando entonces porque es que con esto y el daño 2 contra monstruos prácticamente al monstruo que pilles te lo vas a reventar y con esto y una runa bien elegida os pongo el ejemplo mismamente en la partida que os comentaba el otro día que jugué contra silvanez jugué esta lista una lista del ovnir con una unidad de 15 aurics bajando en dr con el rune smiter y estaba al ariel pues un poquito en el centro de la mesa hacia su lado entonces corrí con uno de los con mi rune master general le dejé para que estuviese justo a 12 de al ariel y que al ariel no se pudiese tirar redeploy para irse bajé en dr con la unidad de 15 con el otro tiré con el con la unidad de 15 con el rune smiter el que baja una unidad en despliegue rápido y activé activé el cp y había activado previamente la runa de repetir los unos para impactar todo eso que hizo que iba a 3s repitiendo unos 3s 2s repitiendo unos menos uno daño dos tiras 31 dados de los cuales acerté 28 porque vas a 3s repitiendo unos para impactar y a 2s claro el rival vale se había tirado todo a la defensa se había tirado la orafi o sea es que estoy acostumbrado a decir la orafina se había tirado de fine and sour y tal iba salvando a 2s y solo fallaba con los unos pero era fácil que sacase 6 7 unos o 4 5 unos y ya son 12 heridas al final ya lo revientas o sea creo que conseguí hacerle mortales con la plegaria conseguí tal y le quedaban 12 heridas que justo le hice esas 12 heridas para matarla o sea me cargué prácticamente un alariel salvando a 2s de una leche y quitando alariel además silvanete en concreto aunque no esté muy bien en el meta es un mal pairing para esa vista al ovni por disparo porque tienen los bosques para poder ocultarse un poquito del disparo o sea que no es el mejor pairing que hay contra contra los pero en concreto alariel claro alariel no hay donde meterla claro eso es bueno para que veáis que un héroe de 16 heridas que creo que tiene 16 heridas salvando a 2s cae con un solo turno de disparo si eliges bien la runa y tiras esta habilidad de CP correcto por eso la importancia estratégica de conocer bien la runa es saber cuando activar cada una en cada momento esta unidad es capaz de tumbar gigantes o capaz de tumbar casi cualquier cosa y no vale cara en puntos son 375 puntos el héroe tal pongamos que son 475 puntos y son capaces de tumbar casi cualquier cosa hay pocas cositas que puedan aguantar si no se estaban usando mucho pero tienen un valor ahí que no se estaba experimentando bien y la verdad es que ahora lo vemos con las listas ahora vamos a ver enseguida ahora lo vemos pasamos a la siguiente de su facción que sería Boss Dark que también fue una de las alternativas sobre todo en segunda que es una su facción que nos permite básicamente correr y cargar y en el primer turno si mal no recuerdo directamente movíamos 6 pulgadas corriamos 6 correr 6 entonces era una lista de alfa era una lista de llegar en el turno 1 e intentar petar una lista que funcionaba bien estaba bastante bien y era una alternativa a Herb Dark sobre todo por la sorpresa de que si el rival conocía a Farslayer un poquito no estaba acostumbrado a que los seranos te llegaran en el turno 1 cuando encima entonces por ahí te podían dar un susto eso es pero claro no tenía no de Herb Dark de poder pegar en 10 fases de combate pero también recordemos que antes estaba el batallón que podías activar dos unidades seguidas y por eso funcionaba muy bien la habilidad de Mando era dar más uno al impactar pero eso ya lo tienes genéricamente claro para dar solo dos unidades pero vas a llevar una de Herb Dark que van a ir con poleas entonces no le se da igual si más un impactar van a buscar el 6 se puede jugar todavía pero personalmente no creo que él está un poco fuera de juego creo que las dos actuales que pueden jugar son Herb Dark y Lovnir y luego tenemos Gravenir que si mal no recuerdo Goyo comentanos tú un poquito de ella la que nos permite que los héroes vuelvan a pegar o algo así puede ser no puedes elegir dos héroes que lleven artefactos adicionales en tu ejército ah dos héroes adicionales lo que hace es que efectivamente la habilidad de Mando sí que puede volver a pegar los héroes vale que no vayan en Magma Drog eso estaría bien igual si quise probar un día una lista de spam de Green War y utilizar esa coma porque peguen todos sí 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 estaba justo pensando lo mismo ahora digo mete un montón de Aurix mete un runemaster en general un montón de Aurix para que se coman las heridas y mi línea de combate que sean héroes pequeños pum 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 lo que hacía era que pegaba inmediatamente es decir lo activas y pegas con una unidad y los héroes que le haya echado esto pega el otro héroe vale no que pegue dos veces ojo claro pero si tienes tres Green War por ejemplo que te pegan los tres ejidos sí sí el que a donde pegan lo van a borrar y luego van a poder pegar una segunda vez y esto una tercera si mueren o sea que bueno sí igual se puede mirar igual se puede mirar igual hemos descubierto un nuevo meta ¿qué? no el rasgo de no, no lo creo no lo sé si para la siguiente edición oye pues como estamos viendo están cambiando mucho las facciones probablemente cambia mucho mucho más sencillo sí sí el rasgo de mando debe ser muy circunstancial porque da más un ataque al arma de combate del general cuando pega a cinco más miniaturas vale el artefacto de poder pues le da más dos heridas vale pero no es que de las cuatro que hay es la que menos vais a ver normalmente sí más narrativa que otra cosa yo creo se puede probar esa fricada que vamos a decir Juan Mayor de meter varios gringo por los loles pero sin más pues bueno yo creo que es el momento ya de ver las listas ¿qué os parece? vamos perfecto hay quien es la mano inocente que nos mete la primera lista aquí en el tablao de los Farslayer normalmente Juan Matodo porque yo soy un inútil con esto así de claro te lo digo pero para comentar las listas no hace falta no hace falta manejar ya está aquí todo lo único que falta las metemos aquí en la mesa para que quede un poquito más épico aquí vale vete buscando los aliados que lleva esta lista la lista del medio que yo no los tengo descargados ah sí lo ha aliado ah vale sí ahora mismo sí venga ya 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 vamos a ver los dragóncitos ahora en un momentito porque son aliados no hay esta en concreto no es la de la segunda sí 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 la del medio la del medio sí sí que es la esa es la del OVNI ¿verdad? la del OVNI es la del medio sí pero bueno ponemos primero si quieres esta en lo que vas sacando los dragones esta es una lista de Herndad vale esta en concreto es bueno es una lista es una lista mía es una lista que ha sido un poco la evolución de bastantes partidas en tercera probando distintas cosas probando un solo Magmadroz probando sin Magmadroz probando Gotrek probando sin Gotrek probando tal y he llegado a la conclusión de que con esta lista eh maximizo bastante eh los puntos de la partida ¿no? sería una lista pensada para no perder o perder de poco y a ejércitos que venga bien en el peirin o mapas con pocos objetivos pues tener bastantes oportunidades de ganar la lista es Herndad en mi general sería el padre en Magmadroz que como hemos dicho antes ¿no? iría con el con el menos uno herir y en este caso iría con el guarde de seis ¿vale? en este caso ¿por qué guarde seis? pues por lo que hemos dicho porque si devuelve heridas el rival si devuelve heridas con la sangre con la sangre magmática al cuatro más el rival no podría tirarse ward para devolver esas heridas ¿no? entonces depende en qué combates me merece la pena contra héroes pequeños que tengan ward por ejemplo yo no sé si me está ocurriendo Sigval o la Catalar o una cosa bueno Catalar no porque no es Pregona ¿no? pero o Gotrek o algo así sabes que lo vas a tirar contra un Gotrek Gotrek te va a matar pero tú posiblemente vayas a matar ese Gotrek devolviendo heridas o vayas a matar ese Sigval ¿no? devolviendo heridas llevo doble warlord por lo que tanto llevo tres objetos el segundo objeto sería el icono nulsidiano el que hemos hablado en el Battlesmith que vas ignorando hechizos en un aura de doce alrededor alrededor de él y el siguiente objeto sería el de la subfacción que lo llevaría un runeson en este caso sería un runeson que también he llevado esta lista con un runesfader a pie ¿vale? pero bueno meto el runeson para completar el warlord y para que porte el objeto ese y porque me parecía mejor mejor opción que el runesfader porque su habilidad de mando es mejor que la porque entiendo que aquí no te entra un segundo Battlesmith ¿no? no porque me falta necesito un héroe de 100 puntitos porque voy justo claro y luego llevo un runesmiter que es el que he dicho el héroe que tiene despliegue rápido que este es prácticamente obligatorio y el Night Encantor Night Encantor de aliado que me parece una inclusión muy buena porque en turno 1 voy a convertirlo en monstruo para correr con los dos monstruos y él y que sean tres monstruos y luego tengo la dispersión automática que es muy buena que es muy buena y aparte tenemos ese escudo místico todos los turnos ¿no? otro más uno a salvar para hacer más cosas a las unidades es una lista de hecho lo hablábamos antes de empezar el vídeo es quizás un poco la lista estándar más o menos ¿no? variables de aquí en lugar de 15 poleas puedes llevar otra de 10 cambiando los pulquites por ejemplo esto es un hardware con hachas ¿no? es hardware con hachas si llevo una de 10 hardware con hachas ah que tenemos aquí los pulquites andan aquí vale si el cambio es que en lugar de llevar 10 y 15 puedes llevar 3 de 10 por ejemplo de hardware si te cabe si te cabe 3 de 10 de hardware por ejemplo pero bueno diferencias mínimas o cambiarte cambios menores ¿no? pero este sería el core de lo que son una lista competitiva de 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 player hoy en día ¿no? si incluso podrías prescindir los más madrots a lo mejor o llevar solamente uno o tal si si podría pero bueno ese sería grueso teniendo jugando con esto ya sabemos vale vamos a poner voy a traer la lista yo ahora está de lovnir la lista de nuestro amigo Bill Souza bueno nuestro amigo un tío que admiramos mucho y hemos hablado muchas veces de él ¿no? lo que hablamos antes tenemos una unidad de 15 auric otras dos unidades de 5 auric y tenemos por aquí dos unidades de hero una de 10 con hachas y otra de 10 con poleas buscando esa versatilidad de la que hablábamos antes y aparte dos store drag war de aliados porque nos aporta esa movilidad que le puede faltar un poquito a fire slayer esa movilidad bueno esas mortales que también tienen con disparo es una unidad que bueno complementa bastante bien a fire slayer tenemos cuatro héroes que serían un battlesmith dos runemasters que fue el que más me llamó la atención cuando vi la lista y un runesmitter que eventualmente podremos utilizarlo para el DR con los 15 auric por ejemplo los runemasters la única explicación que yo le encuentro la que hemos comentado antes al principio intentar optimizar ese 6 para repetir unos para impazar y para ver otro sentido no sé si le veis vosotros no yo creo que es eso al final tiras cuatro dados y por turno algún 6 saldrá de media tendrías alguno por turno en uno o dos turnos te tiene que salir un 6 claro es una lista que igualmente perdón no 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 nada es una lista que funciona bastante bien y que tiene las unidades de 5 básicamente para tanquear heridas a nuestros héroes y tener esta unidad de 15 pues repartiendo amor eso es y las dos unidades de 10 Headward que son muy buenas en Lovnir no van a pegar primero en Lovnir no van a ser inmunes al Battleshock pero van a ser muy buenas igual van a seguir teniendo guard de 4 mientras tus héroes estén vivos y con 20 heridas de tanqueo pues bueno lo normal es que aguanten bastante eso es la lista además tiene dos drops si mal no recuerdo si dos drops que está bastante bien para el competitivo y es ha pensado mucho para torneos de 5 rondas por eso mismo por el tema de si te enfrentas contra gigantes que sepas que puedes matar gigantes en un turno o casi cualquier cosa en un turno además la de Rick Ward es una miniatura que es bastante agradable de conversionar podéis compraros esta miniatura y pintarla como si fuera un Magmadrod y cambiarle las torcas por un Herwall y podría ser bastante chulo ¿no? yo creo que tiene opciones un Magmadrod ponerle alas tampoco es muy complicado no de hecho en el battle toma ilustraciones de dragones voladores dentro de las forjas y demás o sea que tarde o temprano es una unidad que probablemente acabe saliendo o sea que nos podemos adelantar yo tengo una una lista alternativa a esta de la misma subfacción no la hemos puesto pero cambiando la Drake Ward ¿no? quitando la Drake Ward lo que llevo son dos Magmadrod ¿vale? un Auris y un Runemason llevo también en vez de dos Auris llevo solamente uno y el Battle Missile lo llevo la configuración de unidades exactamente igual porque son los dos bloques para mantener objetivos con los gente de disparo detrás de cinco y por der sale con el sacerdote con el túnel mámico salen los 15 Auric que además lleva la plegaria de Maldición que es muy buena porque para el segundo turno cuando ese señor esté en el campo de batalla si llegas a Maldición una unidad pues los seis al impactar que como hace 31 ataques pues son mortales también que hace esa unidad de disparo pasa que no es fácil colarla ¿no? porque tienes que estar a nueve pulgadas tú se casas a este tío con estos aquí básicamente al moverte claro en la siguiente ronda efectivamente pues si esperabas a la carga lo fácil es que no te da mucha gente la Maldición se la puedes poner a este o se la puedes poner al Armand Madro ¿vale? en la lista que yo llevo porque el Armand Madro mueve bastante y se puede acercar un poquito más al querer y no va a sufrir tanto daño claro y a este puedes ponerle la de menos uno al impactar al enemigo es decir tienes las dos opciones la verdad la de menos uno al impactar si tiene más alcance y quieras que no pues el otro lo va a sufrir bastante pero no es que te con tantos precios hay que aprovecharlo bien y tú Juan Manuel tienes una versión cambiando la de Rick Ward por los dos un Howler ¿no? sí yo la que jugué justo además ayer lo he jugado ayer eché un partido físico por la mañana para probar también un poco para contar aquí impresiones en vez de llevar los dos dragones llevaba dos un Howler de los Caradrón de aliados el concepto es el mismo básicamente ¿no? sí a ver no pegan lo mismo no hacen lo mismo realmente pero bueno son dos dos elementos muy móviles que el mapa era un mapa de seis objetivos era Feral Foray creo entonces al final me dieron gran parte de la victoria porque fueron capaces de matar todas las unidades pequeñas que el rival iba dejando o todas las cosas que invocaba que iban dejando en los puntos yo siempre tenía esa amenaza de ir a los puntos era un poco la función de los sí son robapuntos pero bueno sabes que los dragones van a en una fase van a mover 24 van a llegar al punto que sea van a cargar van a hacer un destrozo incluso te van a poder apoyar donde han disparado estos estos Aurix obviamente los dragones por 20 o 30 puntos más me parecen mucho mejores pero yo no tengo no tengo dragones y quería probar esta lista y la función con los Mujables me parecía cuanto menos usable el tema de la lista esta es es meter algo de monstruos porque los monstruos ya sabéis que en esta edición pues dan mucho apoyo a la hora de conseguir puntos y aunque si no tienes los dragones o no tienes más madros que normalmente se tiene el más madros pues la opción de los dos un hauler como dice como dice Juanma pues está bastante bien por la movilidad que tiene que también te pueden conseguir los puntos extras que necesitas está bastante bien pensada la lista y las variantes que habéis dicho tanto la tuya con un magmadrod como la de Juanma con los con los haulers y nos vamos a la última esta ¿valeríamos de Bostar? o seguimos con Herndar aquí Herndar en Bostar no existe Herndar pues bueno lo que hablábamos un poquito una variante de la primer lista que era de Herndar también que cambia que tenemos 10 auric en lugar una unidad de 10 entiendo que es una o son dos de 5 son dos unidades de 10 2 de 10 de auric y una perdón se nos parecen un poquito todos con los Green War que hablábamos que pueden dar un sustito por aquí eso es Mini Guthrie efectivamente la diferencia con la primera lista que habéis visto es que lleva dos Green Garber Secker ¿vale? lleva dos de 10 Herndar una con poleaxe y otra con grande hacha la unidad de Herndar en vez de de Aurie en vez de ser de 5 son una de 10 por el tema de si le echar el buffo además uno impactar pues bueno que sean todos los disparos es más para hacer daño que también chupen heridas pero que es más para hacer daño y bueno la unidad de de bulquites que la tenemos para eso para coger objetivos van con pico y escudo ¿vale? yo siempre el equipo con pico y escudo sí yo creo que es la mejor opción también que tiene más aguante y al final si tienes que dejar alguien en la retaguardia pues esta gente te va a venir muy bien y para farmear puntitos pues tenemos al al general obviamente en Madrod y al herrero y al sacerdote en Madrod puedes tener tres puntos de amenaza o cuatro incluso porque puedes acompañar a esta unidad con un Gringuar al Auric también quizás con otro Gringuar para hacer un contraataque los Gringuar normalmente yo los llevo acompañando a la Herwar Berserk uno con cada una normalmente es un héroe que le ayuda que tenga su especial mira, mira oye, mire, mira ahí ahí no lo ves no lo ves venir no lo ves venir no lo viste venir papito es el campeón es el campeón de la unidad claro también totalmente eres muy sucio Fra, ¿eh? lo haces todo por el lore siempre y la verdad es que es un héroe que te da un susto junto con la Herwar al pegarte es que te puede barrer fácilmente la unidad la verdad pues imagínate el susto de que te cargue y no se da cuenta que está metido ahí en medio ¿no? además normalmente lo llevo con correr, cargar y repetir las cargas y repetir correr claro claro es muy bonito por el olor es very good y bueno básicamente esta comentaza ya ¿no? sí no tiene más los rasgos de montura exactamente igual lleva con el Maduro que ignore el Ren-1 al señor es verdad que aquí cambié ya el objeto porque antes tenía salvaguarda de 5 pero como ya la han puesto en salvaguarda de 6 lo que llevo es pero no olvidemos salvaguarda 5 de la propia facción no lo olvidemos sí, bueno tiene pero solamente para el Runesmister en más mal sí, correcto no sirve para el señor entonces lo que llevo es el cono de Lucian ahora que le da unidad a la magia cuatro más a la unidad de la 12 pulgadas y uno de los Gringard tiene el hacha de la facción que bueno que es más que el tema a la hora de pegar pues te hace más dañito sí, un poquito más rascado pues nada chicos yo creo que hemos hablado ya bastante denso de los de los Fareslayer un egipto bueno que en principio puede parecer aburrido porque son terminaturas casi iguales ¿no? pero como habéis visto a pesar de lo monotemático y simple de la facción al final hay bastantes combinaciones ¿no? que si Magu Maduro que si eres a pie que si disparo que si una polea y tal es un egipto vuelvo a repetir muy divertido la primera impresión cuando la probáis quizás pueda ser monótona como decía Juanma al principio del vídeo muy bien indicado ahí pero cuando vas jugando varias partidas te las contras todas esas opciones que de hecho aquí hemos ya visto unas cuantas y nada nos queda este Faction Focus para ayudar a la gente a iniciarse en el ejército como decíamos sobre todo por el hype de la nueva caja pero aún pronto calculamos que en febrero saldrá la caja saldrá un nuevo libro y nos tocará pasar otra vez por aquí para hablar de pues bueno de ese Battletomb ¿no? ver que se lo ha cambiado vamos a poner vamos a salir del tabletop vamos a poner las Wiccams otra veces digo para que os dejéis de secar los mocos que os va a ver la gente y eso que veremos próximamente ese Battletomb de Fire Slayer a ver que es lo que cambian a ver que sorpresas hay a ver ese héroe nuevo que es lo que hace en el artículo decía que extraía el uroro de los guerreros caídos eso me suena a que pueda doblar las runas a que la pueda potenciar automáticamente algo así ¿no? o poder repetir una runa no sé al tío que va recogiendo la monedilla de ¡eh! se la caigo el danuzulero cabrón yo creo que va a cambiar la mecánica de Aeteroro no sé no sé por dónde ir la de Aeteroro perdón la del uroro creo que va a ir un poco a lo mejor rollo la de que cada unidad va a tener su oro y lo va a poder gastar y a lo mejor este héroe te va a permitir gastar gastarlo dos veces o gastarlo en modo potenciado o algo así no sé yo creo que yo creo que va a ir por ahí que cada unidad va a tener un uroro y a lo mejor ese héroe que tú dices ¿no? o usted da una chapa más o cuando muere una unidad le coge el uroro y se la da a otra unidad algo así yo creo que van a ir por ahí los tiros pero bueno yo cruzo los dedos porque nos pongan por lo menos una unidad más y eso sigue un 25% más de unidad del ejército en una unidad un carrito de magma pero algo así bonito no lo veo y mire que hay opciones si hablamos de magma de los voladores o como se llamen los golems como la invocación cañones tochos que lanzen lavas teneme guay también hay opciones pero por el anuncio no lo veo yo para ahora no lo sabemos no lo sabemos no pero la información que manejamos hasta el día de hoy en base a leaks y demás a filtraciones que no te prefieras tampoco a 100% no si nos llevamos a la sorpresa bien si no nos llevamos correcto no tengas muchas disoluciones porque tiene pinta que lo único que va a haber nuevo en Fire Slayer va a ser ese héroe que hemos visto hoy bueno hoy hoy cuando estamos haciendo el vídeo este vídeo lo vais a ver días después y tiene pinta que no va a haber más porque en el artículo ponía que habrá novedades pero tiene pinta que las novedades van a ser el libro y los dados básicamente no creo que haya no creo que haya mucho más pero bueno los dados ya sacaron en su momento yo no sé si vuelven a sacar bueno pues el libro y las Wild School Cards o sea menos todavía o sea que y a lo mejor algún artículo de reglas nuevas y algo así sí sí yo creo que van a ir por ahí los tiros no creo que saquen nueva gama pero bueno si no es en esta edición será la siguiente y bueno lo he dicho Fire Slayer es un registro más divertido que parece muy resistente sorprendentemente yo después de haberlo probado varias veces me imagino que coincidiréis conmigo no es tan malo como se decía al principio de tercera edición que se decía Fire Slayer Tier Sheet no sé qué porque se habían reducido las unidades de 20 a 15 Hergware y tal yo los veo muy duros los veo muy pegones y los veo con herramientas con tarjetos incluso de disparos o sea que obviamente no es top meta pero herramientas las tienes están hablando de los tier la gente no es ni tier A ni tier B podríamos decirlo pero en torneos individuales puede ser una cosa pero en torneos por equipo es el compañero que siempre vas a querer si es muy bueno Fire Slayer siempre vas a querer tener en tu desto porque es un escudo perfecto es muy bueno y tener en cuenta que Jack Warcho que también lo ha anunciado hoy va a hacer torneos por equipos ojo en su sete que eso es interesante está muy interesante ahí donde está el hobby guapo y nada chicos yo creo que hasta aquí hemos llegado al Faction Focus no sé si queréis añadir alguna cosilla más antes de despedirnos nada ¿verdad? estés felices en vuestras montañas y vuestros volcanes pues nada muchas gracias a a nuestro amigo Juanma muchas gracias a nuestro amigo Goyo y muchas gracias a vosotros por estar ahí apoyándonos y no os olvidéis dejar ese pedazo de like en el vídeo ¿vale? así que nada un saludo y nos vemos en el próximo vídeo desde KHM ¡Hala! ¡Pai y prosperidad!